Ya estamos aquí en Sale el Sol y el día de hoy nos acompaña Manuel Mijares, ¿cómo estás? Bien, Anita. ¿Cómo has estado? Ahora en imagen, estás en todos lados. Estoy en todos lados, hay que trabajar. Omnipresente. ¿Verdad? Tú has sido un hombre trabajador. Sí, hay que chambear. Mira, el tema es que chambecen lo que te gusta hacer. Así no se hace pesado. Y ya estamos aquí atrás con este disco que te ganaste. ¿Cuándo te lo dieron? ¿Apenas ahorita? Esto me lo están dando hoy, pero llegamos a la cifra hace como tres semanas más o menos, dos semanas. ¿Disco de platino? Disco de platino, que es una cifra difícil porque a juzgar y sabiendo cómo está la crisis en la industria de las disqueras, que ya no se venden discos físicos, ya todo es en streaming o en plataformas digitales. Creo yo que es un gran logro de parte de la disquera, de parte de todo mi equipo. Además, como me decías a ti, ya nadie te lo cuenta. Tú ya estuviste en Bellas Artes, ¿no? Eso está padre. Eso está padre, está padre. La verdad que fue una gran experiencia. Es un teatro monumental, majestuoso, que te impone mucho, ¿eh? Te impone mucho. La verdad que dices tú, bueno, pues está en Bellas Artes, sí, te pones en Bellas Artes, pero luego que estás ahí en el escenario y volteas para arriba y dices, ay, caray, a pesar de que no es un teatro grande. Oye, y ahora que has estado haciendo tanta gira con Emanuel, ¿han ido también al extranjero o se han concentrado más aquí? Ya hicimos toda la gira en Estados Unidos y en Centroamérica. Volvemos ahora a Estados Unidos, creo que a final de mes estamos en Houston. Creo que ahí vamos a hacer también, no sé si Dallas o San Antonio, no sé si McAllen. Se decían los Tigres del Norte que ahora con estas medidas migratorias el público latino no está yendo a los conciertos por medio, miedo a ser deportados. Apenas vamos a ir el, creo que es el 31 o 30, a Houston. México es un país muy poderoso, con mucha cultura, con mucha historia, con mucha fuerza, que se ha levantado y que tiene el ánimo siempre de levantarse por cualquier cosa que pase. Tenemos los problemas como los tiene cualquier país, ¿no? Pero yo creo que, yo lo que he visto, que las autoridades se preocupan por ir limando muchas cosas, corrupción o seguridad, muchas cosas, ¿no? Pero el ser mexicano, te sientes muy, muy orgulloso, de verdad, porque es un país extraordinario. Y si los de Junto no quieren, pues podemos voltear a muchos otros lados que quieren con nosotros, no pasa nada. Sin meterse en bretes de qué dijo, qué no dijo. O sea, es como las novias, o sea, yo soy tu novio. Pues lo es, ¿eh? Tengo esto, tengo esto. Pero ni lata te doy, ¿eh? No, yo soy, yo soy, yo soy, muy prudente. Un beso muy grande para toda la gente. Muchas gracias. Aquí otra vez de Imagen, besitos, bye.